Para mí, la novela negra precisamente tiene un fuerte componente de denuncia social, de denuncia de las injusticias. Con la perspectiva puesta en la unidad Crimen, Justicia y Literatura, y en el marco de la décima fiesta del libro y la cultura de Medellín, sesionó el séptimo Congreso Internacional de Literatura Medellín Negro. Tomamos como eje la literatura negro de crímenes para pensar un poco cómo estamos entendiendo la justicia en las sociedades contemporáneas. Nos visitan escritores de diferentes países y también académicos de acá de Colombia y de afuera también. Una manera, me parece, de hacer justicia es alzar la voz. Nosotros como escritores dejamos la palabra impresa. Después está el diálogo o lo que podamos hablar y reproducir respecto a los hechos que han quedado impunes. Creo que es un fenómeno común en Latinoamérica, más bien la impunidad, la falta de justicia y muchas de las temáticas que tratamos los autores latinoamericanos en novela negra hablan precisamente de impunidad. Y mi novela negra aborda mucho ese aspecto. El que la justicia no llega a quien debe llegar es muy desigual, muy inequitativa. Con múltiples miradas con relación a la justicia y la ética del escritor, un ciclo de cine denominado Akira Kurosawa en negro y una riqueza de paneles, mesas y conferencias, transitó este inolvidable evento. La ficción sí puede estimular un intercambio, un diálogo, podemos compartir estas lecturas y realmente dar la cara a las cosas que han pasado. Creo que no es nada gratuito que estemos hablando de justicia en un año, en un momento tan importante para Colombia. Ha sido una oportunidad excelente, maravillosa y también un momento muy importante para conocer y pisar Colombia y en ese sentido una se imbuye del sentimiento de entusiasmo por el proceso por lo que ahora está pasando y de esperanza. En medio de una plenaria y con la presentación del libro Memorias de Crímenes, finalizó este exitoso congreso que reunió a exquisitos escritores y escritoras de un género tan importante en el contexto de nuestras complejas sociedades de hoy.